Hola, soy Melba Priá, tu embajadora en Japón. A veces tenemos que canalizar a nuestros connacionales que enfrentan problemas civiles, administrativos, migratorios o de muchas índoles con instituciones correspondientes. Estas son otras de las cosas que hacemos. Además, contamos con recursos que podrían orientarte en caso de que tengas una situación legal. Recuerda que si te encuentras en una situación de extrema urgencia, tenemos un teléfono de emergencia que funciona 24 horas al día, 365 días del año. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Acércate a tu embajada. Aquí te queremos. Porque aunque tú estés lejos, nosotros estamos cerca.